¡Suscríbete al canal! 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 Medra Lo otro es que quieran atravesar Fuerza que voy a gritar ¡Entra, sí, gol! ¡Goloso! Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Son un balet con la pelota Estos muchachos Anderson Talizka Va buscando el empate ¡Gol! Esa reacción La capacidad de mantenerse en el partido No se les alejaron Vuelven a empatarla Y Fernando Estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol La jugada preciosa Y la definición exquisita Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo No hay manera que le quiten la pelota Ahí está Cristiano Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Ahí le van a llegar encima Terminó perdida la pelota Se puede venir la contra ¡Ojo! Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Ahí va Cristiano ¡Dolisca! ¡Y ahí está! ¡Y con el terretodo En el camino de la victoria! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo La verdad que la posesión de la pelota Es totalmente del local Es increíble que teniendo tanto tiempo La pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella Y encima van perdiendo Sería bueno Sería bueno ver qué hacen en ofensiva Si siguen manteniendo este ritmo Y determinación en este segundo tiempo En el segundo tiempo Yo creo que pueden Manejar perfectamente Ese gol de diferencia Pero cuidado La concentración Es muy necesaria Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Todo Quedan buenas intenciones Y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue Pero muy lejos del arco Le están sumando un minuto al partido Grom barrida Ahora hay saque de manos Ojo con este Y viene Gol Y valor Del partido Dicen que estos goles Son los psicológicos Junto antes de que termine El primer tiempo Ha caído el gol Y esto Da para mucho En el vestuario En la charla del técnico Aguantársela Así terminan los primeros 45 Creo que merece Como ningún otro Destacar su actuación Hay que tener en cuenta Que este jugador Siempre ha dado muestras De una categoría Impresionante Hoy Se comió la cancha La mitad de la cancha Fue totalmente para él El árbitro que nos indica Que arranca el segundo tiempo Del partido Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver A verse las caras Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Se abre el abanico De opciones De ataque Ahora El cruce Que ya está esperando Cristiano Rápido Flexible Firme En el fondo Preciso Con manos Como tenaza Bien Larco Va la pelota Desde el córner A la olla Mal Despegue Continúa la jugada Tapó bien Ese centro Toma control De la pelota Y está solo Un quite Maravilloso Para alejar El peligro Anderson Taliska Se han tirado Atrás Atrincherados Esperando Que el rival Se acerque Aplica la ley De la ventaja El árbitro Pero el pitazo Dice que no Que esto no sigue Y tiro libre Balón que llega al área Mal despegue Pero ahí sigue el peligro Cristiano No hay forma Para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Con este genio Toma la pelota Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden cometer Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar De ahí De esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó Para marcar el gol Se le están prestando Todos Esto será lateral Ayetara Ayetara Y la verdad ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¡No! Y mira Banda más A Iser Cada vez Recibido el gol Vienen Y empatan otra vez Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada En conjunto Si bien el tiro Si bien el tiro fue perfecto El arquero No hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar El gol ¿Se imaginaban un partido Con tanto gol? Controla bien El disparo Tiro de esquina Al centro del área Anderson Taliska Lo domina Sin problema Alguno Sigue vivo El ataque Para estos jugadores Anderson Taliska Cristiano Muy buena Atacada Levanta la pelota Un despeje espantoso Este Relampagueante Actuación Del arquero La verdad Que la reacción De este arquero Ha sido Fenomenal Lluve el córner Al centro del área Ha rechazado Muy mal Aún hay peligro Luis Gustavo Que bien Lo que ha recuperado En 20 minutos Se termina Todo Ahí la deja Seguirá El árbitro Es todo Un ejercicio De paciencia Lo que está Haciendo este equipo Bueno gente En cualquier momento Que tienen otra pelota Porque el otro equipo No la vea Y ahí lo tiene Para que les tire Una alfombra roja Ahí va bien El árbitro A sacar la amarilla Por la anterior jugada Piernas descansadas Para encarar El partido Ahora Opina Por Pucco Y no llega bien Al fin Ahí lateral Intercepta Sin problemas Se vienen con todo Atacando Para romper el espate Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva La alarma Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ahora va por el medio Ahí tienen El premio Por la presión alta Pelota fácil Luis Gustavo Aquí con este Lo ganan Muy bien Ahí el arquero Mejor ni preguntemos Lo que habría pasado Si el arquero Nos exige Me parece Que el técnico Ya tiene un cambio Preparado El técnico que aprovecha Para hacer dos cambios Al mismo tiempo A ver si Con dos Pueden encontrar El revulsivo Pelota que va a la área Con ganas Gran trabajo defensivo No lo dejaron Cabecear cómodo Se le terminó la cancha No pudo deshacerse de la pelota Ahí transporta la pelota Y en terreno Rival Recuperan el balón Algo Pueden hacer Ahí va Cristiano Si lo clavan Si te lo cuentan No se lo crees a nadie Lo están ganando Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Vamos a ver el gol repetido Porque ya no había tiempo Para nada Una ejecución Muy rápida Pone al equipo Uno por arriba Y muy cerquita Del festejo Pero de defenderle Hablemos ¿No? Cinco a cuatro Llegó la bochalar Y la rechazan Lo liquida Gran acción En el arco Y fijate Fernando Que la afición Se anima Pero Van abajo todavía Y quedan muy poquitos Para jugar Levanta la pelota Ahora en peligro Como falló Ese rechazo Se ha terminado El partido Victoria Para el cuadro visitante Es como dice el refrán El partido No termina Hasta que el referí Dice Señores Esto se acabó Por eso hay que jugar Hasta los últimos minutos Es lo que le pasó A este equipo Que la victoria Se le presentó Faltando poquitos minutos Para que terminara el partido Por eso siempre Hay que creer En la fortuna Y estos muchachos Vaya ciclarellano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!